Este hombre que viene a continuación viene a hablarnos de las fiestas en los colegios y además le encanta que siempre mencione el pueblo de donde viene, que es Genesano, Boyacá. Aquí está Boyacobal. Buenas noches. Oiga, todavía aterrado cómo han cambiado la fiesta hoy en día, ¿cierto? Los chinos ya no bailan. Hoy en día usted a una discoteca y ya no bailan en la mitad. Todos se hacen como contra la pared. No, han cambiado la fiesta y ahora hacen disque fiestas temáticas, doctor. Y eso hacen que es que una fiesta que es de blanco, todos de blanco. Y uno se da cuenta que es el más pobre la fiesta porque la camisa está percuyada. Es el único de amarillo en uno en la fiesta. Y yo no, no, y ahora uno va a entrar a una discoteca y colocan un mal grandotote con una mirada de bateriólogo, doctor. Y uno va a pasar y se le atraviesa al desgraciado. Y no habla, no. Y uno miró, no. Y uno miró como, entonces qué bien, ¿o no? Que yo venía para lo de la fiesta que hay. Es un cumpleaños. La verdad es mi cumpleaños, entonces. Pues era así. Y lo malo, yo... Yo mejor no entro por ahí, mano, ¿verdad? Me voy para la casa, ¿cierto? Uno en la casa. No, y uno no sabe cómo entrar a León Humanes, pero ahí es donde entra la inteligencia campesina. Lo miré, le dije, doctor, disculpa, ¿tú sabes cómo llaman esas uvas? Que son arrugadas, arrugadas. Y me digo, pasa. Y le dije, muchísimas gracias. Y entra uno y ya no hay muebles, ¿cierto? Ya no hay sillas, ya no hay mesa. Uno piensa que están de trasteo, le dan ganas de volver. Y uno entra y sale el enemigo mortal de todo hombre mayor de 30 años. Un man que llaman Romeo. Que canta bachata. Es el único Romeo que canta como Julieta, la madre. Uy, no. Y uno después de los 30 años ya uno no aprende. Le toca a uno contar, ¿cierto? Que es un dos, tres, la patica. Y saco no a bailar la vida. Y uno le merraca que le hablen porque le pierden la cuenta, ¿sí? ¿Para qué? Y uno empieza, un, dos, tres, hielo suyo. Un, dos, tres, hielo suyo. Un, dos, tres, hielo suyo. Ay, está muy lindo, acá hay la jeta. Un, dos, tres, hielo suyo. Un, dos, tres, hielo suyo. Ay, yo quisiera ir a otro sitio ahorita. Un, dos, tres, hielo suyo. Un, dos, tres, hielo suyo. Hasta que le dicen, ¿te puedo decir algo? Y no, espera un momentico. Un, dos, tres, hielo suyo. Y uno, ¿qué? Así como media hora pusieron reggaetón ya. Y uno, fiesta la de nosotros, ¿cierto? Cuando uno estaba en el colegio, ¿cómo llamaba? Gaseosa, bailable. Ah, qué belleza. Uno polarizaba los vídeos del salón con bolsas de basura para que quedaran oscuros. Ya no había man de seguridad. ¿Quién era la de seguridad? La profesora de sociales. ¿Sí, ok? Que no tenía músculos, pero sí más bigote que el man de la puerta. Y uno llegaba a esa fiesta, mano, ¿y qué le decían? Dio los 500 de la cuota. Bien, pues, eso no. Uno entraba y promocionaba la miniteca. No, miniteca con sonido y luces profesionales. Y uno entraba y esas luces. 400 bombillos de Navidad por todo el salón. Si yo pagué y sonaba merengue. Ay, Dios mío, merengue. Pam, 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 pam. Ahí mismo uno que hacía, Dios mío, eche cabeza, esa corra a buscar la más buena del salón. Llegaba uno y estaba bailando con el más bueno del salón. Sí, uno que decía, caigámosle a la más fea del salón, que eso era la fija. Y se acordaba, no, era mi hermana. Entonces, yo como hacía. Pues, pucha, y terminaba uno bailando con la profesora de sociales. Y uno bailaba con la profesora y le decía, agarraba porque el merengue se bailaba. Y sabe, y uno, ¿cómo le hago chala? Y yo, ¿y qué, profe, te puedo preguntar algo así como íntimo? Y la profesora, claro, yaquita. Es que yo no me sale. ¿Usted qué he hecho para que le salga bigote? ¡Gracias, la tarde!